Bien, gracias Carolina, Geryan, gracias al equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, hoy coincide con este paro, este llamado a paro local, bueno, municipal básicamente, que hace el colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorí con el hecho de que hoy se cumplen 62 años del desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo. El desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo fue una gesta patriótica que se desarrolla para enfrentar a la tiranía, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El primer, el primer conátono de ese desembarco, de esa invasión, como se le llamó también la invasión del 14 de junio, se produce con el aterrizaje en el aeropuerto militar de Constanza de un avión Curtis, un Portland Curtis, que aterrizó en el aeropuerto de Constanza, que era un aeropuerto militar doméstico, con un, ese avión venía pintado con las insignias de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y eso, por supuesto, fue lo que confundió y permitió que se aterrizaran, pudieran aterrizar en una pista militar. Se plantea que no hubo una coordinación adecuada porque se pretendía hacerlo por avión, ¿verdad? Hubo uno que iba a desembarcar en un avión, pero también se iba a hacer por barco, se iba a atracar en el puerto para también entrar por ahí, era copar tres frentes con la finalidad de encerrar en un círculo a la milicia que iba a salir y entonces poder tener éxito. Fue preparado de esa forma, pero el avión llegó primero y no se produjo el otro desembarco en el momento en que estaba previsto que se produjera. Y eso, por supuesto, provocó una confusión y permitió, primero, advertir a la autoridad que ya eso estaba en curso, aunque algunos dicen que hubo una delación previa, que ya eso estaba en curso, y segundo, poder atacar el primer frente que estaba todavía más debilitado que el segundo y el tercero que todavía no habían llegado. Lo que quiere decir que esa falta de coordinación es la que provoca que, en cierto modo, el desembarco no tuviera el éxito que se esperaba. Solamente sobrevivieron de unos, creo que eran ciento y algo, solamente sobrevivieron nueve personas, nueve personas, Mayovánez Vargas, estuvo Mayovánez Vargas, estaba un señor de apellido Mirabal, Gómez Ochoa, bueno, Gómez Ochoa era cubano, porque ese movimiento, esa invasión de ese tiempo fue apoyada por gente de diferentes nacionalidades, no solamente dominicanos. Así como la Guerra de Abril. Aquí en la Guerra de Abril, por ejemplo, hubo un combatiente muy famoso, muy conocido, que era haitiano, Chabbiop. Chabbiop era un haitiano de origen francés, que era un escritor, y hacía, era una gran pluma, un gran poeta haitiano, junto a un hombre más o menos de la línea de Franklin Mieses Burgos. Entonces, así, los movimientos políticos fueron, estuvieron siempre apoyados por gente de otras nacionalidades, y aquí no dejó de darse igual. Muy bien. Hay un libro que para mí ha sido uno de los libros más interesantes que he leído, y mire que yo he leído algunos libros ya. Es un libro escrito por Carlos Rangel. Carlos Rangel, o este Carlos Rangel, es el intelectual venezolano, no el político que fue el primer vicepresidente de Hugo Chávez, sino el intelectual venezolano que ha escrito más de un libro. Él escribió un libro en el año 74, 72-74, más o menos, que tituló Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario. Y una de las cosas que él muestra en ese libro es la equivocación que Latinoamérica como sociedad tiene en el sentido de echarle la culpa a otros de lo que está pasando, de lo que me está pasando. El responsable de eso es el gobierno. El responsable de eso son los americanos. El responsable de eso. Entonces, la gesta del 14 de junio de 1959, cuando se produce el aterrizaje del avión en Constanza, y luego el desembarco por Maimón, lo que demuestra es que cuando usted tiene la idea, y cuando usted tiene el criterio para hacer las cosas de manera correcta, y enfocarla desde el punto de vista correcto donde debe de enfocarse, usted tiene éxito. Eso no tiene nada que ver con que al final de todo, usted no haya elegido o haya descoordinado o no haya habido una coordinación adecuada y parte de lo que se podía producir no se produjo. Mucha gente entiende que el desembarco de Constanza de Maimón, el aterrizaje en Constanza del avión Kotlut, fue un fracaso porque solamente quedaron nueve personas. Es posible que en su momento, en el mismo momento en que se desarrollaron estos acontecimientos, se pueda dar como fracaso, pero a la larga fue un triunfo. El desembarco de Constanza de 1959, el desembarco de Maimón, el aterrizaje en Constanza para ser más exacto, fue el punto de despegue, del acabose de la tiranía. El desclive de la tiranía se produce a partir de ese momento. Y a partir de ese momento, el dominicano entiende, muchos dominicanos entienden, que a Trujillo se podía enfrentar. Ese movimiento del 59, da el traste con el partido político 14 de junio, liderado por Manolo Tabar justo, que luego en el 63 se alza, en las montañas de Quiqueya, dijo en un discurso en la calle El Conde, oíganlo bien, oíganlo muy bien, señores del hartazgo. Si pretenden mancillar el nombre de la República Dominicana, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quiqueya. Y ahí se fue, a las escarpadas montañas de Quiqueya, y de ahí, independientemente de que ese fue un movimiento también fallido, porque fue muy temerario, pero fue fallido. Pero también, es una manera de decirle, cuando se tiene conciencia, cuando se tiene voluntad, cuando se tiene criterio, hay que hacer las cosas. Muchas gracias. Gente amado José Rosa, muchísimas gracias, y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros de antemano, pedirle disculpas. Mañana trataremos de leer algunos mensajes, algunas felicitaciones que nos han enviado. Es un programa muy cargado por el tema del proceso huelgario. Feliz día, cuídese, no salga si no es necesario, quédense en su casa. Amado, culminamos. Bien, gracias Carolina. Señores, pasen un feliz resto del día. Nos vemos mañana. No se olviden.